Retapizar el banquito La hecha en Portugal Hola a todas y a todas, yo soy Pati Petit y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy lo primero que vamos a hacer, bueno, acaba de llegar el piano de Beltrán Que lo tenía en otro sitio y por fin está aquí, así que después os lo enseño que está ahora limpiándolo y todo Y la verdad es que queda precioso en su habitación Y no sé, estamos los dos súper emocionados, más él porque es su piano que lo tiene desde siempre Así que bueno, mientras él está limpiando me ha contagiado un poco Y digo, venga voy a probar a poner los libros de la estantería blanca en la balda que ya os enseñé Y a ver qué tal quedan porque no estoy 100% segura Y de paso os enseño ese cuenquito que es una de mis cosas de cerámica Que no sé si os la habré enseñado ya Pero es una de las primeras cosas así que estoy haciendo para mi padre que me lo ha pedido No es la cosa más bonita del mundo Pero de momento es que hasta que le pille el tranquillo a los esmaltes y todo Pues bueno, como que estoy todavía en proceso de aprendizaje Y de momento con que consiga que salga una pieza útil, ¿no? Que se pueda utilizar y que no sea maligno para la salud Pues casi que me doy con un canto en los dientes Pero bueno, ha quedado bastante bien dentro que el diseño creo que lo puedo mejorar y lo puedo hacer mucho mejor En fin, vamos a ponernos manos a la obra y eso, a ver qué tal queda A ver si me convence o si vuelvo otra vez a cómo está ahora Pero bueno, la idea es que donde están ahora los libros poner las cajitas de Ikea Que yo creo que se va a aprovechar mejor el espacio ¡Gracias! 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 Bueno, pues de momento así queda No me disgusta, creo que queda bastante bien Lo he puesto por colores Aunque creo que quizá lo que cambie es ponerlo de negro a blanco Para que vaya como hacia la luz, digamos Y luego me tengo que conseguir, porque en este lado tengo una chapita en L De sujetar libros, de las que se usan para sujetar libros Y tenía dos, pero la otra la he usado con los libros del salón Entonces tengo que ver si me consigo otra para ponerlos todos de pie Porque esta parte de aquí no me gusta, pero lo necesito para hacer un poco de tope Y no tener que como torcerlos para que haga presión Y nada, eso, a ver si me consigo otra y así los coloco todos de seguido Y bueno, pues estos libros no son las cosas como más de los clásicos que tener en una biblioteca Pero bueno, son libros que me traje de cuando me independicé Que ya hice una selección de aquellos como que en algún momento de mi vida me habían aportado algo Que son desde libros un poquito más clásicos A novelas ilustradas que evidentemente me flipan A algunos así como novela romántica y tal Que bueno, me parece como una lectura muy amena Y son como los que más me habían gustado O por las portadas o lo que sea Así que bueno, eso es lo que tengo Pero no esperéis ahí Shakespeare o cosas así Porque no la hay Y ahora os enseño brevemente el piano Bueno, pues aquí lo tenemos Lo tiene ahora abierto Porque lo está limpiando el polvo y demás Pero bueno, cuando ya lo tenga listo contra la pared y todo Que es que ahora tiene todo eso ahí desmontado Ya os lo enseñaré mejor Lo que sí, nuevo proyecto Retapizar el banquito Que tengo, o sea, es fácil hacerlo O sea, que vamos a tardar cero coma Y luego hacerlo un poquito más bajo Habría que cortarle un poquito las patas Porque se le queda muy alto Así que nada, lo haremos próximamente Ups Ay, no sé cómo colocarlo Es que me parece como que quita mucha luz Los libros Como que... No, no No sé Ahora entiendo por qué la gente los pone dados la vuelta Pero es que me parece quitarle todo lo bonito a los libros ¿Sabes? En plan Los influencers los ponen todos así Para que no se vea tanto color Bueno, cuando puedas Cuadrimis Levantamos el piano Si podemos Vale, nada No sé cómo lo termina Sí, podemos Podemos, podemos El de Mafalda que me regalaste No sé cómo colocarlo O sea, ese es el problema que tiene el de Mafalda ¿Lo pongo así? No, es que queda feo Lo pongo... ¿Qué poco queda? Queda feo No, no Así Entonces no se ve lo que es Eso sí Lo tengo que así Lo vamos a dejar en mi montón de libros especiales ¿Cómo lo veis mejor? Antes Te escucho Así O Como lo había hecho antes Que era cuadrándolos todos hacia adelante En plan ¿Sabes lo que digo? O sea, todos En la misma línea ¿Sabes? Si este sale a esto Pues a partir de ahí No, a mí me gustan Irregulares ¿Te gustan irregulares? Sí Pues irregulares De momento Están abajo Y pongo esto de tope Y esto Así Para que se vea Aunque yo desde abajo no veo nada Y aquí mi camarita Y mi maquinita de escribir Vale, vamos a levantar el piano Lo que sea Habría que pisar eso Porque en el momento En el que levantemos Va a hacer ¡Woohoo! No podemos hacer las dos cosas ¿Puedo ponerle cuñas? Ya lo he pisado Vamos Lo vas a hacer Igual que nada Así Una, dos, tres Vale Yo lo tengo Yo lo he pisado Aquí ¿Tienes los pies? Sí, sí Muy bien Muy bien Vale, le pongo una a cada lado ¿Vale? O sea, en el mismo Para la esquina Bueno Bueno Voy a ponerle un poquito Ahora, ¿de aquí? ¿De donde te va? ¿De aquí? Sí ¿Qué te va a hacer? Acercarlo Y apoyarlo Ah, eso ¿Qué es eso? Es justo ahí Pero tiene que entrar De nuevo Tiene que entrar De nuevo, sí Tiene que entrar Más Ah, eso Tiene que entrar ¿Qué te va a hacer? Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya mañana, que espero que mañana nos dé tiempo, os tengo que enseñar la lámpara de nuestro dormitorio. Que la compré hace un par de... bueno, la lámpara, lo bonito, ¿no? Todavía no tenemos bombilla, que quizá tengamos que comprar una típola que tenemos en el salón así más especial. Pero de momento lo que es la pantalla de la lámpara de techo, que eso que la compré hace varias semanas en Sklum, que nunca había comprado por probar. Como he visto tantas buenas reseñas por todas partes, pues quería probar y la verdad es que me encanta. Pero eso, a ver si la dejamos ya colocada. Y luego me estoy acordando que también os tengo que enseñar la golondrina de cerámica que compramos en el viaje a Cádiz, que también la tenemos que colocar y todo. Así que nada, ya eso mañana os lo enseño. Pues al final el viernes nos ha fundido muchísimo. Ya me he cambiado de ropa porque ahora tenemos que ir a Leroy Merlin y a Almeria Marca a mirar unas cosas. Y no sé si luego cenaremos ya afuera o volveremos a casa a cenar. Pero nada, que estoy contenta. Bueno, es que me muero. Es Maggie Simpson, es verdad. Me encanta. Es muy gracioso. A ver, ponte al lado para que se vea el tamaño. Es muy pequeño. Es muy pequeño. Los hago todos. Igual va a ser too much. Ay, uno, dos, tres. Yo creo que no me lo comen, ¿no? Sí, pues entonces no hago los malets. Muy bien. ¿Y ese cuadrito? Alguien me lo regaló. ¿Alguien te lo regaló? Fabián usó el ferrocarril de México. Lo viste, pero eso todavía no nos conocíamos cuando lo viste. Y entonces que me lo dijiste un día y yo lo encontré en una tienda de antigüedades y de coleccionismo. Y ahora lo está poniendo, aunque lleva un año, en un tubo. Por fin lo está poniendo. Y va a ir encima del piano. ¿Te ayudo? A ver, para, para. Para, para. Aquí está. Y aquí tengo el video que lo estás doblando. Es que no deberías haber apoyado aquí porque el marco se caía acabado. ¡Hermoso! 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 ¿Qué pasa ahora? No se ve muy bien con esa luz. Muy bien. De nada, ahora a cenar A cenar Y de postre me voy a poner Un poquito de yogur Qué pequeña está Está muy pequeña Está siempre muy pequeña Siempre está pequeña Lo que pasa es que a veces está Peque diabólica Diabólica Peque diabólica ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Así el tour ha estado? A mí así me parece bien ¿Y estás entrado con el piano? ¡Sí, estás! ¡Hermoso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.